Hola queridos estudiantes, tengan un saludo de buena energía. Vamos a continuar con nuestra clase enfocada en lo que es la parte del arte cultural, en lo que llamamos la shirakatana, que ya lo miramos en la presentación. Por ahora entonces con nuestros materiales que es una tablita de 12 por 20 centímetros, lana, que también la necesitamos, en este caso también vamos a necesitar silicona y una aguja de las grandes para poder exaltar la lana en ella. Que no sea una aguja de las pequeñas porque no nos va a poder servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera parte? Vamos a enlanar la parte central de nuestra tablita, enlanar, y en la parte de atrás vamos a pegar con silicona, con silicona vamos a pegar nuestra lana en la parte de atrás donde no vamos a utilizar, ¿listo? Aplicamos silicona y pegamos nuestra lana, esperamos a que se seque para que se pueda sostener, ¿listo? Y sea fuerte y resistente ya el enlanado en nuestra tabla, ¿listo? Sea adelante o sea atrás, no importa. Lo importante es que esta parte de aquí no quede separada. Cuando hagamos el enlanado, estas partes de aquí no queden separadas, tienen que quedar totalmente juntas para que quede un fondo de esta manera. ¿listo? Ahora lo que se prosigue es a darle ya las formas y figuras sobre nuestra tabla utilizando pequeños pedacitos de lana de otro color, pues en este caso es de color naranja la que yo tengo. ¿listo? Entonces con varios pedacitos vamos a ir agregando. Podemos hacerlo con nuestra aguja, ¿listo? Como por ejemplo, yo voy a dar una forma de manera horizontal por acá con nuestra aguja. Yo ensarto. Ensarto y con ayuda de mi aguja yo puedo hacerlo, ¿listo? Entonces con ayuda de mi aguja yo aquí puedo ya ir haciendo ya las formas y figuras sobre mi tabla, sobre mi tabla. O si no, también lo puedo hacer de la siguiente manera. Con mis dedos y mucho cuidado, por eso tiene que ser muy bien pegada, lo que se va a hacer es lo siguiente. Levantar la lana con los dedos y traspasar de esta manera. ¿listo? Estas son de las únicas dos maneras que podríamos realizar ya estas formas y figuras sobre nuestra tabla y el fondo de lana. ¿listo? Porque una vez ustedes terminen, puede quedarles de esta manera las formas y figuras. Poco a poco se le va a dar dos formas y figuras a su shirakatana. Es de esa manera como tenemos nuestra siguiente actividad de artística.